Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar el partido por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos de la Copa Mundial Qatar 2022. Bueno, antes felicitar a Marruecos, creo que hizo una digna participación. Eliminar a Bélgica, eliminar a España, eliminar a Portugal es un gran mérito de esta selección. Creo que lo hizo bastante bien. Y bueno, este partido prácticamente llegó bastante limitado, sobre todo por el tema de las lesiones. Pero, dentro de todo, fue un interesante partido, sobre todo desde el primer tiempo. Bueno, felicidades a Marruecos, la primera selección en colocarse entre los primeros cuatro de un Mundial. La primera selección africana, digo, en colocarse entre los primeros cuatro de un Mundial. Y bueno, de hecho la FIFA ya le ha dado lo que es la Copa Mundial de Clubes, que se va a desarrollar en febrero a Marruecos. También, el día de hoy fue el último partido de Luka Modric en un Mundial, representando a la selección de Croacia. No estoy seguro si también es el último partido de Modric con la camiseta de la selección de Croacia. Pero bueno, un homenaje, ¿no? Un tipo que ha salido su campeón Mundial y ahora ha salido tercero. Un tipo que también es un balón de oro. Alguien que ha mostrado mucho dentro del campo de juego, ¿no? Así que, bueno, felicidades a Luka Modric. Uno de los más grandes jugadores de la época. Y felicidades a Croacia, lo ganó bien al partido. Fue más que Marruecos, sobre todo en el primer tiempo donde se hicieron los goles. Fue mucho mejor. En el segundo tiempo ya controlaron el partido. Estuvo un poco horrible el segundo tiempo, la verdad. Ambos equipos parecían cuidarse. Lo intentó más Marruecos, pero no de forma tan ordenada. Bueno, Croacia se supo defender en los últimos minutos del partido. No hay mucho análisis que hacer, la verdad, sobre este partido. Vayamos a las alineaciones en el arco. Livakovic, un jugador creo que del Dinamo Zagreb de ahí de Croacia. Seguramente que va a pasar a un club grande, ¿no? Porque es uno de los mejores porteros del torneo. En la parte de atrás está Nisik, Zutalo, Gavardiol. Este jugador que el día de hoy convirtió un gol y que, bueno, fue una de las figuras también de este partido. En la parte del medio, quizás lo mejor que tiene en Croacia. Orsic, Mayer, Modric, Kovacic, Perisic. En la parte del medio, Amrabat, Sabiri, Elkanous. En la parte delantera, Ziyech, Enesidri y Bofal. Desde las actividades del partido, Josko Gavardiol en el minuto 7 marcaba el primero para Croacia. Inmediatamente, o casi inmediatamente, a los 9 minutos, 2 minutos después, a Charaf Dari empataba el partido. Ambos goles fueron similares de tiros de cabeza. En el minuto 42, Mislav, Orsic colocaba un golazo. Tremendo el golazo que marcó Orsic. Yo creo que quiso estirar centro, pero salió bastante bien. Salió directo al arco. En el minuto 46, ingresó en Marruecos, Ilyas Chahir. Salió Abdelhami Sabiri. En el minuto 56, salió Bilal Elkanous. Salió Acedin Onahi. En Croacia, salió André Kramaric. Entró Nicola Vlasic. En Marruecos, salió Sofian Bouffal. Ingresó Anas Sarourri. Salió Achraf Dari. Entró Batr Benoun. En Croacia, salió en el minuto 66. En Marco Livaja, entró Bruno Petkovic. Salió Lobro Magic. Entró Mario Pazalik. En Marruecos, salió Hawat Eljamik. Entró Selim Amaya. Y, bueno, en el minuto 69, amarilla para Azeite Onahi. Y, en el minuto 84, amarilla para Selim Amaya. Cristian Jakic, en el minuto 90, más 5, ingresaba. Y salía Milo Slav Orsic en Marruecos. Vayamos a ver las estadísticas del partido. Fíjense, posición del balón. 44% Croacia. 44% Marruecos. Bastante igualado el partido. Remates en total. 13 para Croacia. 7 para Marruecos. Aportería directamente. 4 para Croacia. 2 para Marruecos. En cuanto a disciplina. Tarjetas amarillas. 2 para Marruecos. Faltas recibidas. 13 para Croacia. 11 para Marruecos. Fueras de Juegos. 2 para cada equipo. Pases. 496 hizo Croacia. 499 hizo Marruecos. Todo bastante igualado en este partido. Jugadas a balón parado. Saques de esquina. 6 para Croacia. 3 para Marruecos. Lanzamientos de falta. 12 para Croacia. 16 para Marruecos. Pues bueno. Así concluyó el partido. Y así concluye el mundial para estas selecciones. Vamos a ver qué es lo que nos depara mañana el partido entre Argentina y Francia. Es la final del mundo. towنا. 2 para Juvia.